No te asombres Porque el fuego de tus lindos odonjeros Alucinaron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Que he adorado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que me arrastre mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Me ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que no puedo decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir ¡Gracias!